El Island Time Backpackers Hostel, con conexión wifi gratuita en todas las zonas, ofrece alojamiento en San Juan, a 5 kilómetros del fuerte San Felipe del Morro. Todas las habitaciones tienen baño privado. Además, hay una cocina compartida a disposición de los huéspedes. El albergue ofrece servicio de alquiler de bicicletas. El Museo de Arte Contemporáneo se encuentra a 500 metros del Island Time Hostel, mientras que la Laguna de Condado está a 700 metros. El Aeropuerto Luis Muñoz Marín está a 8 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.